...que estuvieron apretando todo el tiempo, entonces, hubo pocas jugadas de gol, de ahí el penal lo aprovecharon, pero bueno, la carrera de América, la afición, todo nos impulsa a sacar esto adelante y bueno, se llevó a los canales y a ganar. Honestamente, cuando yo hablo de los penales, me imagino que nunca quiere llegar a esa instancia, pero como arquero, esta es mi oportunidad para por ahí recuperar esa confianza que toda la vida, y esas oportunidades que toda la vida te dio. Sí, y más que el gol de los penales, entonces, trae idea bronca ahí, siempre uno quiere tener su barco en cero, yo creo que lo bonito de cero, pero son los penales, porque los disfrutas, ahora me toca tapar uno, ayudar al equipo, Sebastián lo metió, que fue muy importante, así que hemos tocado ganar en penales. Para ustedes, que esta es una vitrina para mostrarse, para tener minutos, pues el seguir vivos en la competencia, automáticamente, pues te dan confianza, porque te irás teniendo oportunidades, ¿no? Sí, es un equipo americano, se plantea que tiene que dejar todo, porque no hay pretextos, como lo dice, con los jugadores, no sé dónde estamos parados, qué representamos, y bueno, ahora nos tocó iniciar algunos, aprovechar la oportunidad, y bueno, seguir teniendo un equipo sólido. ¿Momentos como estos hacen que valga la pena tanta espera, tanto sacrificio, tanto ver el partido desde la banca, y decir, bueno, pues tengo estos destellos de poderme yo lucir? Sí, claro, digo, para eso se trabaja día con día, es difícil estar atrás, pero, pero bueno, pero esta institución merece todo eso, ese sacrificio, ahora que me toca atacar la afición también, que con esto un hombre sabe, ¿no? Saben lo que uno da, lo que uno entrega, entonces, tienes que estar concentrado, porque no es fácil, no tiene ritmo, y tal, y todo, entonces, es un poco más difícil, porque no tienes ese ritmo, pero, contigo, no es el trabajo día con día, y bueno, estos productos me llenan de mucha alegría, que es mi esposa, mi mamá, entonces, me voy tranquilo, y con la gente voy trabajando más. Gracias. Muchas gracias. Activa, que para el golf no eres tan bueno.